Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen a la hora que nos vean, saludos Para todos de México, Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Guatemala De todos los lados que ven este canal, cuentas Xbox El día de hoy les traigo información muy, muy, muy interesante por ustedes Ya que en un momento les voy a dar acceso remoto a algunos juegos Pero sigamos, sigan, sigan, sigan aquí En un momento les daré la información completa Cuentas Xbox es para ustedes, hecho por ustedes Cuentas Xbox son ustedes Así que no se pierdan la próxima información Denle play Bienvenidos a cuentas Xbox El día de hoy les traigo la información nocturna Así es amigos, el día de hoy por la noche 8pm Estaré dando acceso a lo que viene siendo Game Pass Ultimate Y a, tal vez a Minecraft Ahí para que voten Ya saben, Minecraft o Game Pass Ultimate Será acceso remoto para que no se quieran robar la cuenta Son 3 meses Así que, si este video llega a 50 likes Se les va a dar acceso a Minecraft o a Game Pass Ultimate Pongan aquí en los comentarios que es lo que quieren Si Game Pass Ultimate o Minecraft Acceso remoto Amigos, esto es todo por el momento Estamos en contacto Digan no al game over Recuerda, si eres nuevo y andas por estos rumbos Suscríbete No olvides dejar tu super mega poderoso like Y recuerda decirle no Así es Dile no Al game over Saludos banda, nos vemos